Hola parceritos y parceritas sean bienvenidos a un nuevo video en este canal para ser sinceros no me encuentro en la mejor situación ya que he estado muy estresado por la situación de mi perrito Simul el día de ayer vino el supuesto dueño a hablar con nosotros y no fueron las mejores noticias además de eso también me encuentro muy enfermo tengo una gripa que siento que me está mandando al otro lado del mundo y me estoy ahogando mucho al hablar tengo dolor de cabeza tengo dolor de garganta escalofríos dolor de todo el cuerpito y tengo dos no te preocupes que ya me hice la prueba de COVID y salió negativa solo es una gripa pero esta gripa me está matando ya 19 no armes tanto show donde no lo hay es una gripa y ya tenemos los medicamentos correspondientes más bien así como dijo 19 el día de ayer estuvo aquí el supuesto dueño de Simul y esto fue lo que nos dijo Carlos ¿cómo está? buenas tardes ¿cómo está joven? ¿dónde está el perrito? el perrito en estos momentos está en una habitación de arriba como le dijimos en la llamada no vamos a entregar el perro usted vino a hablar con nosotros ¿cuáles fueron los motivos para que lo abandonara? ¿y por qué lo quiere de regreso? pero quería verlo pues es mi perrito no, no señor don Carlos qué pena con usted pero como yo le dije antes de entrar al conjunto si quería entrar entras a hablar con nosotros el perro no se lo vamos a dejar ni ver ni llevar porque el perro ya lleva un buen tiempo con nosotros y usted tomó la determinación de no cuidarlo más ya para nosotros es parte de la familia pues no es tan así señor Leandro sí señor la verdad ya el perro lo dejé aquí porque no tenía donde cuidarlo no tenía con qué alimentarlo por un tiempo era temporal sabía que ustedes podían darle un techo mientras yo me acomodaba ahorita que ya estoy mejor pues quiero de regreso al perrito además he visto que el perrito le está yendo muy bien y se está lucrando con él ese es el tema principal que quiero hablar con usted y es que este perro no es ningún negocio y es por eso que no se lo queremos entregar porque para nosotros es un miembro de la familia no es nada de negocio así como usted lo hizo ver en esa carta que nos envió además de eso ¿quién nos asegura que el perro sí es suyo? claro que es mío joven yo tengo todos los papeles se los puedo mostrar incluso tengo la primera vacuna que le puse ese perrito lo compré en una tienda veterinaria en Bogotá y está a nombre mío y de mi esposa don Carlos ya como le dijimos no vamos a entregar al perro y no nos estamos lucrando de él en ningún momento hemos generado dinero con este perro y ni lo vamos a hacer así que don Carlos mire para nosotros no es prueba suficiente que usted haya comprado el perro puede que tenga los residuos y las vacunas pero usted desde el momento en el que lo dejó en la puerta de nuestra casa ese perro se volvió parte de esta familia usted no respondió en los momentos en el que el perro necesitaba el alimento y otras cosas y ahora que se está dando cuenta que el perro supuestamente está generando dinero ahora sí se lo quiere llevar ¿qué va a hacer después? no señor José qué pena con usted pero ¿qué va a hacer después? cuando el perro se dé cuenta que no le está generando dinero entonces lo va a volver a abandonar bueno vamos a hacer una cosa les voy a dar dos días para que lo piensen bien y lleguemos a un acuerdo a un arreglo porque sé que ustedes están recibiendo dinero gracias al perrito así que necesito que también me den a mí un beneficio entonces me devuelven el perro o miramos cómo arreglamos espero una propuesta en dos días señores gracias como escucharon solo tenemos dos días para tomar esta decisión sin embargo yo ya tengo mi decisión y es que no voy a entregar a Seymour además de eso ustedes parceritos y parceritas tampoco quieren que lo entreguen así que voy a subir cualquier demanda yo por eso estoy trabajando porque en caso de que llegue una demanda yo la voy a pagar 19 permíteme recordarte que tu canal no genera nada de ingresos no importa le saco las monedas a parcer y pago un abogado para que él me defienda ante esa demanda además de esto si estás viendo este video señor Carlos Andrés Chivata te voy a partir la mandarina cuando te vea te voy a destrozar te voy a partir en mil pedacitos a punta y puños no hagas eso lo estás amenazando en público y él te puede mandar perdón señor realmente yo lo amo a usted y creo que usted es una muy mala persona me escuchó porque si usted vuelve a llegar a esta casa prepárese porque las peores condiciones son las que va a quedar usted así que no se atreva a pisar mi casa bueno Leo necesito que me acompañes arriba un momento para hablar y calvo tóxico puede sacar a Simona que haga chichí así es el perrito ya sabe hacer chichí fuera de la casa es un perro muy inteligente bravo 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 si quien es un niño que ya sabe hacer chichí todo fuera de la casa si tu 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 bueno pero ya mucha melocería voy a sacarlo y ustedes hablen calvo tóxico espera por favor ponle esto es un nuevo collar que le compré y además de eso tiene un chip de rastreo en caso de que se pierda va a ser mucho más fácil localizarlo entonces mi Simón tú estás protegido contra cualquier cosa por favor sácalo y que no se cruce la calle porque esta cosa me da miedo que pase un run run y le haga si tranquilo como se va a morir esta cochita mira ay yo lo voy a cuidar demasiado yo también lo amo mucho cuídalo muy bien calvo tóxico si a ese perro le pasa algo que no verás conmigo si tranquilo número 19 ahora si nos vamos para afuera mi loquito y la correa sácalo con correa está bajo tu cuidado calvo tóxico no se como tu le dejas a un niño la responsabilidad de otro niño que mal padre eres calvo tóxico ha sacado a todos los perros ha sacado a Spike a Merlot y a Sasha a los tres al mismo tiempo por eso fue que le partieron la clavícula la vez pasada más bien no vamos a hablar arriba que tienes que hablar conmigo arriba que no puedas hablar aquí muchas cosas como que ya te cuento que no estamos hablando así porque es algo misterioso es un desagradable señor leandro ya puede quitarse el gorro de los ojos puedo dejar de hablar así si ya puedes hablar normal 19 que es lo que quieres cual es el misterio cuéntalo ya quiero esto 19 no que se te está pasando por la cabeza Simur es un niño no una niña los niños no usan falda ni pelucas no estoy hablando de disfrazarlo estoy hablando de conseguirle una novia 19 no más perros en la casa ya tuvimos problemas con traer a Simur te aceptamos a Simur pero no vas a traer más perros a la casa por favor Simur se ha sentido muy solo los perros grandes le hacen el feo Sasha Spike y Merlot le gruñen cuando lo tienen cerca y más que todo Spike la vez pasada si yo no hubiera estado ahí cerca Spike hubiera atacado al chiquitín necesita de una figura igual que él algo que le saca así una conexión no 19 no vamos a traer más animales no quiero tener más problemas además que es otra responsabilidad más así que no caso cerrado no más perros por favor Leo además de eso tú no tienes el poder acá ¿sabes quién tiene el poder? no no 19 no vas a decir esas palabras si no si este video llega a 25 mil likes voy a conseguirle una novia a mi perrito ya escucharon bien 25 mil likes y no vas a decir nada no no puedo hacer nada además de eso ojalá esto no sea aprendidizo mira ¿qué te parece esto? ¿qué tal si me disfrazo de perro? a ver cómo reacciona él eso me parece una buena idea así que podría ser una grandiosa idea para un próximo video me disfrazo de poco gigante o me compro esta máscara 19 muy bien te felicito Simur ya que otra vez has orinado en el pasto ya estás agarrando responsabilidad y ya eres todo un hombrecito aunque todavía no te puedes defender porque estás chiquito a diferencia de otros perros tú eres enanito y te pueden morder pero ya cuando crezcas y ahora tú les vas a hacer frente eso eso con esa agresividad Simur así los vas a agarrar y ta 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 cabezazo para cada uno imagínate la cabeza que vas a tener pero bueno ya es momento de entrarnos aunque quieres quedarte a jugar un rato aunque no le digas esto a número 19 porque eres un bebecito y no puedes estar mucho por fuera igual vamos chau 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 bueno Simur es hora de irnos a casa oye ey 19 19 19 19 despierta ya llevas mucho tiempo así me estás mintiendo levántate más bien ya despierta del sueño ¿quieres ver algo genial y fantástico que acabo de encontrar? mira esto mira esto mira esto mira esto una máscara además mira es esta pero más barata chicos el dueño se ha llevado dos hijos ¿qué? chau ¿qué? espero